Tomad, mirad lo que traigo, chavales. Para que luego digáis que os quiero matar. Mira. ¡Pum! Espera, espera. ¡Pum! ¿Qué haces? Pensaba que no funcionaban, eh. ¡Pum! ¡Pum! Antorchitas por todos lados para que no salgan enemigos. Tú dámelo. Vamos para la casa, vamos para la casa. O sea, que me he ido a picar para nada. Sí, o sea, yo tenía ya 18. Pero bueno, luego no sé jugar al Minecraft y resulta que aquí... Es que no tengo yo. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. ¿Encima? Encima no, pero en casa sí. Vale, pues venga. Vamos para casa. Vamos para casa, que no me acuerdo. ¿Qué haces con la pared, o no? Bueno, yo voy a mi casita, chavales. Eh, coordenadas, eh… Auron. ¿Ah, este es nuestro? ¿Y mi helicóptero? Auron, vale. Baja, anda, baja. Sigan, sigan. Esto es impresionante. ¿Y este es el mío, entonces? No sé, pero vete allá. Sí, sí. Por aquí es. Pilla ese. El marrón, el marrón. Vete andando. El bot. Qué bonito va a quedar esto, Neil. Qué bonito va a quedar esto, Neil. Ibai, pero ¿qué estás haciendo? Aquí vamos a poner cristal. Todo esto es cristalera. Todo. Claro. Esto es una casa moderna de estas de Messi. Mira. Ah, sí, 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 sí. Casa futbolista, eh. Sí, sí, sí. Es para el día, eh. Me ha sorprendido para bien, tío. ¿Por qué? Porque pensaba que te iba a putear algo. Un tío mala persona y resulta que me he encontrado a Fargan, que me lleva vacilando. Es que Fargan… Sopa de veneno. Sí, sí. Me ha infectado… Yo alucinó. Vente aquí. Fargan es… Sopa de veneno. Sí, es que… Sopa de veneno. Sopa de murciélago. Se muerde y se envenena. Aquí abajo, Auron. Aquí abajo, eh. No, ese es Perchita. Aterriza en tu casa. Aterriza… No, no, aterriza en el… Aquí voy a poner madera refinada. Sí, sí, sí. Voy a poner madera… Mira, 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 mira. Mira cómo aterrizo. Mira cómo aterrizo también. Qué nivel es este. Guacharral. Dios mío. Ibai, Ibai, hay que cerrarlo que nos vienen a atacar las brujas, eh. Sí, sí, no, no. Vente, vente a mi casa. Vente a mi casa. Cocinamos la comida y… ¿Cocinamos la comida, Dicho, Perchita? Tenemos comida. Aquí tenemos comida. Es que, como os habéis ido a la otra punta… Sí, pero… Llevamos la comida, ¿vale? Ibai, vamos. Ahora llevamos comida. No, no, que ahora vamos nosotros. Llevamos la comida. Vale, vale, vale. Cárate de noche. Os van a matar y la mazmorra os va a costar. El Uber Eats brutal, eh. Con helicóptero. Ya ves, eh. Los Ángeles. Espérate, espérate. Cocino un poco y le llevamos unos filetitos. Sí, sí, sí. Y también tendales una de estas. Uber Eats de Estados Unidos. Vale. Y una de estas. Mira, ayuda. No, no, no. A ver, de momento, mira. Les llevo dos filetes. ¿Vale? Pero coge más. Tú tienes comida para sobrevivir ahí. Esta vez segura. Hombre, tengo dos yo. Ahora sí voy a volver. Les llevo esto y… Pero… Y vuelvo a casa. Ah, vale, vale. Lo veo, lo veo. Es de noche. De noche hay peligros, eh. La noche ha dado horrores. Cuida, cuida. Ahí, ahí. Entra, entra. Vamos a ayudarle. Voy, 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 voy. Van a matar. Me tengo dentro. El enano revienta. Ábreme la puerta, Nil. Ábreme la puerta. Entra, entra. Rápido. Entra por aquí, por aquí. No me lo creo. No me lo creo. ¿Por qué me ha matado un golpe? ¿Por qué me ha matado un golpe, tío? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡En la cárcel! Hay un broma nivel 8. No sé ni salvarme yo. ¿Por qué no me has hecho una puerta? Quédate en el techo, Nil. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué no me has hecho una puerta, tío? Es que no podía entrar a la casa. ¡Eh! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Nil, apágalo! ¡Apágalo! ¡Apágalo, apágalo! El Clipper. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Pues con el puño, con el puño o con una espada. Pégale y se apaga. ¡Qué fuego, tío! Dale, dale con el puño. Golpes. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Habéis perdido la casa. Yo estoy flipando. Dale, 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 dale. ¿Dónde estoy Fargan yo ahora mismo? ¡Mírame! Estás en la mazmorra. ¡No, no, no! ¡Uy, que me pega un niño! ¡No, no, no! ¡Que te quemas, Nil! ¡Cuidado, Nil! ¡Voy al agua, al agua, al agua! ¡No! ¡Ostras! Vale, Ibai. El broma está matado, eh. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con esta casa? ¿Qué es esto, tío? ¡La casa, la casa, la casa! ¡Que se quema, que se quema la casa! ¡Que se quema la casa! Uno de los peores enemigos. Media hora construyendo, tío. ¿Cómo fue el niño? ¡Ah, Ibai! ¡Vete! ¡Vete! ¡La casa, la casa, la casa! Oye, 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 de verdad. ¿El enano ese? ¿Pero qué estás pegando el enano ese, tío? ¡Uh! No, no le pegue. Vete, vete, vete. Vete al pueblo y hazte la casa allí con nosotros. Haztela, haztela. Es que no sé por qué se ha avisado. ¿Quién te persigue el enano, Ibai? ¡Mira! Hostia, se ha quedado toda… Toda la casa del enano. Estoy hasta los cojones del enano. Mira el enano. Mira el puto Messi. ¡Mirale, Messi! ¡Cómo me sigue, tío! ¡Messi chiquito! ¡Messi chiquito! Y ahora hazte la casa allí. No te podemos ayudar. El helicóptero se acaba de helicóptero, eh. Eh, Neil. ¿Qué es eso de TP? ¿Qué significa? Una pequeña reaparición. Yo creo que… ¿Qué haces, Messi? ¿Que me sigues? ¿Que todavía sigue detrás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el enano de mierda este, tío? ¿Que es de mierda? No, no, tío, tío. Hay una vaca mamadísima. Mamadísima. Que cerdo toda mi casa. Es la tuya. No entiendo nada. No entiendo nada. Me canes. ¿Dónde están? Que me siguen todavía detrás. Vente, vente. Vamos a salvarles. Hay que matar a esta vaca, tío. O sea, esta vaca… Están pa allá, pa allá, pa allá. Con la vaca. Con la vaca hasta que vuela. Esta vaca por aquí, por aquí. Encima de mi casa. La mejor vaca de todo el juego. Quiero morirme, quiero… No, pero hazme caso, a verás. Acércate, acércate, eh. Que sí, que sí. Me ha acercado antes. Me ha enviado a la obra. ¿Dónde estáis, Fargan? Ibai, Ibai, que nos ayudamos. Hostia, estoy escondido de la vaca, tío. ¿Por qué me sigue el enano? ¡Si es de día! ¡Pero si es de día, tío! Porque lleva casco. Porque lleva casco. Si lleva casco no se quema. ¿Por qué no se muere el enano? Porque lleva casco y no se quema si lleva casco. Quítale el casco, puños, tío. Niño, estoy contigo, hermano. Venga, entre los dos os lo pasáis. Niño, ¿qué te han hecho, tío? Auron, ¿dónde habías dejado comida, tío? Me ha matado un enano. Enciendo el enano. ¿Qué me hace, tío? Ibai, ¿dónde estás? En tu casa. ¿Habías dejado comida en algún lado? Ibai, vamos a pasarnos esto. Vamos a salir de… Yo antes he salido y no sé ni cómo. Es que me ha tirado la vaca esa, tío. Me ha subido hasta el cielo, eh. Mira, mira. Qué mala hostia, eh. Yo me he tirado y he salido, te lo digo, eh. Sí, a ver. Tengo un TP de estos. Que no, mira. Tengo la piedra aquí y te pongo comida, ¿vale? Ya la pillo. Esta peña, tío. ¿Cómo has vuelto a morir? Está muy loco, tío. ¿Por qué hay una vaca volando? No sé, esa vaca está muy loca. No, no. Esa vaca me ha cogido, me ha subido al cielo y me ha tirado contra el suelo. No me jodas. Ahora estoy aquí. Ahora, ¿qué hago? Ibai, con el shift, con el shift no te caes, ¿sabes? Te puedes asomar a la lava que no te caes y mantienes el shift, ¿sabes? Mantén el shift y asomate las esquinas y verás cómo no te caes. Muerto el enano, muerto, muerto. ¿Cómo estaba aquí? ¿Qué estaba dentro de la casa el enano? ¿Qué pintaba aquí? Fargan, el enano se ha metido en mi casa, no. Pues aquí también, aquí también, eh. ¿Cómo, cómo, cómo? La casa te la ha quemado Auron, Auron te ha quemado la casa, ¿ha sido él? No. No hagas caso que la gente le gusta… No, no, no. Les gusta mal meter. Pero Auron, es que a mí te tengo dos manzanas y unos pantalones. ¿Me haces esto a mí? Que a la gente le gusta eso. No hagas caso que la gente mal mete. ¿Cómo se ataque el nuevo aquí? A ver, sí que es cierto que la gente mal mete mucho, eh. Sí, sí. Que te lo diga Fargan. Sí, sí. ¿Cómo se ataque el nuevo aquí? Sí, sí, la gente… Sopa de veneno, eh. Ah, estoy en una macorra y habéis quemado mi casa, tío. O sea… Que no… Que tu casa sea un clipper, explota. El clipper explota y se prende fuego. Sal de la mazmorra y móntate aquí la casa con nosotros. Ya verás qué bien vas a estar aquí. Eso os ha pasado por alejaros de nosotros, en verdad. Sí, sí. Fargan, tío, has venido a envenenarme a mi casa. Yo no he hecho nada. Deja de decirlo del pueblo. Has venido a darme comida de… Me has llamado eBay y me has dado comida de zombi y me intoxicado, tío. Ah, no puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. Es muy chungo. No, también se ha pasado, eh. Inténtalo, Ibai, Ibai. Si no… No, no, salte y no salta. Les damos… Salte y no salta. Les damos el último TP. No, 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 no. Hay que aprender. Nah, pero venga. El último. El último, eh. El último TP. El último fucking TP. A partir de ahí os… Mira. Vale. Gracias. Vale. Menos mal. Ahora… ¿Qué pasa? ¡La vaca, tío! Me ha tirado a la verga. Ibai, tío. Hay que dar una casaca. Toma, a ver. Ibai, toma. No, has demostrado… Menos mal que había agua, Perchita. Menos mal que había agua. Me ha muerto, eh. Contra el suelo muero. Toma, Ibai. Me ha pesado, tío. La vaca, la vaca de fuera. La revinta, la revinta, esa vaca. ¿La has cogido la patata que le estaba dando? ¿Qué patata? No, no, que la patata la tenía yo. Ah, sí, sí. Esta, no. Ten, ten. Esta aquí. Dale, dale, dale. Esa. Es Auron. La tiene Neil. La tiene Neil la patata, creo. ¿El qué? No, no, no. Yo tengo pan solo. Ah, sí. Patata venenosa. Esta. Esa vaca, tío. ¿Patata venenosa? ¿Cómo? No, no, no. Yo le he dado una patata normal. No venenosa. ¿Cómo? No, no, no. ¿Esa? Que no te la tomes, eh. La venenosa, Ibai. Que no, que no, que no, que no. ¿Y dónde está la normal que yo le he dado? No, no. Eso yo qué sé. Pues no entiendo nada. Toma unos pantalones. Pantalones aquí. Mira. ¿Dónde estás tú, Auron? Ah, vale. Mira, ahí tiene unos pantalones. Vale. Mira, por el cofre tienes espada, materiales. Espada de madera. Espada de madera. Espada de madera. Mira, espérate. Deberíamos hacer tin y cargarnos a la vaca esa, tío. Los monstruos. ¿Qué? Vamos, va. Vamos a por ella. Vamos a por la vaca. Esa vaca te lanza. Vamos a por la vaca. Vamos a por la vaca. Vamos a por la vaca. Es esta. Es esta. Vente, vente, Auro. Vamos a por la vaca. Espera, espera. Que aquí hay 500 zombi aquí abajo. Sí, porque está abierto. Porque está abierto ahí la mina. Hay una mina natural ahí abajo. Vale, a por ella. Puñetazos y muero. Pégale tú, Fargan. Yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy, yo voy. ¿Dónde está? Y tú y yo desde atrás. ¿Dónde está? Está enganchada, ¿no? ¡Muerta! ¿La has matado? Sí. Grande, Fargan. Grande, tío. La verdad es que me lo he pegado más espectacular, pero bueno. A ver. Nil y Fargan. Ahí, vente. Me gustaría darte una flor. Como ejemplo de amistad. Y también me gustaría pedir respeto a todos mis compañeros de este servidor, por favor. Me cago en mi madre. Me parece bien, dame esa flor. O sea… La acepto. ¿Tú crees que estoy dando una flor y me tiras una bomba? ¿Qué bomba? Que aquí no hay bombas. Que aquí no hay bombas, Ibai. Que aquí no hay bombas. ¿Por qué he perdido vida? Eso es el lag. ¿Qué es el lag? Ibai, píllate esto, que te va a quedar bien todo… Acepto la flor. Ten un trozo de carne, ten. Auron, toma la flor, por favor. Me gustaría que la cogieras… Y te la metas por el culo. Toma, y yo te regalo… Mira lo que te voy a regalar, eh. Esto no lo haría por cualquiera. ¡Oh! ¡Hostia, qué bueno! ¡Una mierda de mierda! ¡Oye, un diamante! ¡Es verdad! ¡Qué grande! ¡Una mierda de estas de mierda! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Una pala te puede hacer… Bueno, una pala, ¿no? Sí. Una pala, oye. Una pala. Me la has robado. Acero la casa por aquí cerca. ¿A ti se pueden ir dos personas? Qué guapa esta, eh. ¿Y de quién es esta? Joder, no tengo palaña. Esa de Fargan. De arriba de la montaña de Fargan. Lo mío es terrible, eh. Acero la casa por aquí cerca, Ibai y Neil. Por aquí cerca. Porque así estamos todos juntos y controlamos el mercado. Y podemos protegeros… Eh… ¿Dónde estás, Ibai? ¿Qué haces, tío? Estoy dando una vuelta y relajándome. Vámonos. Neil, vámonos. Es que mucha tensión, eh. Sí, sí, sí. En el primer capítulo siempre… Eh, una tortuga mamada. ¿Y esta qué hace, la tortuga? Una tortuga mamada. Depende de lo mamada que esté. ¿Estará contenta o no? ¡Ulo! Ibai, ¿qué hacemos? ¡Ulo, ulo! ¿Cómo te sabes de la mamada, Neil? ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao por ahí? Me va a matar. ¿Cómo te sabes con qué botón? ¿Cómo te va a matar una tortuga? ¿Ahora? Eh… Esa tortuga es, eh… Lucifer. No la toquéis. ¿Qué te ha hecho la tortuga, tío? Bueno, me ha enviado a Pekín… No, no, no pilles, no pilles helicóptero. ¿Dónde vas? No, no, no. ¡Toma! ¡Dios! ¡Me ha matado! ¡Ulo, ulo, ulo! No muere, no muere. ¡Que me ha enviado a la montaña! ¡No, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por qué ha muerto! ¡Mira a Neil! ¡Mira a Neil cogiendo el diamante! ¡Mira a Neil cogiendo el diamante! No, el diamante lo dejo. Lo dejo todo en el cobre. Lo único que necesito es el pan. ¿Por qué? Por, por… No sé por qué te ha matado una tortuga, sino… ¿Por las pociones? Yo voy a minar, eh. Voy a empezar a minar. Podría ir al ahumador. Vale, no tengo nada, tío. Es que estoy… De verdad. Toma, Ibai. Abro, déjame coger una cosilla del cojero. Pilla, pilla, pilla. Te he dejado el… Te voy a ceder el techo, tío. O sea, todo porque Perchita quería matar una tortuga. Otra vez desnudo. Ah, he perdido otra. Toma, toma. Ah, vale, mis botas. ¿Quemas una espadita? Mira, mira. Yo tenía unos pantalones de hierro. Pero si yo los he dejado. Ahí están. Neil te ha quitado topo. Ah, mira, mira ahí. Vamos a nuestra casa, tío. A la de la playa. No, no, no vayáis. Yo la tenía construida. Yo la tenía construida. Pero que se ha quemado. Me la ha quemado Auron, coño. ¿Quién la ha quemado, tío? No hagas caso, que eso es el chat tóxico. Es que por eso están dentro de un rato. A minar, a conseguir cositas. He abierto sin querer… He abierto… ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ibai, Ibai! ¿Qué hacéis, tío? Sal de ahí, sal de ahí. ¡Qué amor, tío! A ver… Estoy volando, estoy volando, estoy volando, estoy volando. ¡Estoy volando! Hay una araña, tío. Chetadísima. Ha sido mi culpa, ha sido mi culpa. Hay una araña muy chetada arriba. ¡No sé, no! ¡Nimer 9, un anorexico! Tú quédate aquí dentro. Sí, sí. Ya voy a aplicar piedra. Voy a aplicar piedra tranquilamente. Ayúdame, Auron, por favor. Espera, espera. Ponle ventanas, Auron. Pero si no tengo ni ventanas. Me jodan, me jodan. ¡Cuidao, cuidado! ¡Salir, salir! ¡Salir! ¡Salgan! ¡Salir de la casa! ¡Salir de la casa! ¡Salir de la casa! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Sal de la casa! ¡¿Qué me ha metido dentro de una hostia?! ¡No, no, no, no! ¡Mátalo, Percha, mátalo! ¡Que no puedo, no puedo! ¡Espérate! ¡Percha, Percha, Percha! ¿Está dentro? ¡Vale, voy, voy, voy! ¡Ayuda, ayuda, Percha! ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, que me... Bueno, 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 bueno! ¡Creo que está el angelillo! ¡Está el angelillo por ahí! ¡La casa, Auron! ¡Se te quema el suelo! ¿Dónde estás? ¿Qué es angelillo? ¿No lo ves volando? ¿No ves el angelillo volando? ¡Está el angel! Encima de la casa está el angel. ¡Anjillo! ¡Métete para abajo, métete para abajo! ¡Espérate! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡El angelillo! ¡El angelillo! ¡Eso quema, eso quema la casa, eh! ¡Fan, fan! ¡Vio, no! ¡Han matado! ¡Han matado a Fan! ¡Deja de reírte, tío! ¡Otra vez aquí, tío! ¡De verdad! ¡Otra vez aquí, tío! ¿Por qué, por qué el medidor pone a un angelillo? ¡Hip! ¡Que mate al angel, que mate al angelillo ese, eh! Yo, Ibai, yo no he hecho nada. ¡Que el angelillo está por ahí volando! ¡He sufrido la misma ira! ¡Una puta, que esmalta! ¡Te pepe! ¡Las escaleras hacia abajo! Me había pasado por primera vez la... ¡Hostia, lo que ha cambiado la casa, ¿no? ¿Qué pasa, tío? ¡Qué ha pasado, qué ha pasado! ¡Ostras! ¿Pero qué tienes aquí? ¡Estoy muerto yo ahora! ¡Estoy muerto yo ahora, tío! ¡Pero es muerto solo! ¿Qué? ¡Ay, ay! ¡Va a ver! ¡Calma, calma! ¡Todo! ¡Vamos a David, malo! ¡Te reviento! ¡No! ¡Te reviento! ¡La flauta! ¡Te reviento!